Bueno pues hemos comprado un compresor de 100 litros de la marca MADER, MADER POWER TALL Aquí tiene las especificaciones, dos caballitos, tal, 10 litros Vamos a probarle, vamos a ver que tal funciona Bueno pues a ver que tal es, es silencioso A ver que tal funciona esto Vale pues aquí trae sus tacos con sus tornillos y sus ruedas Que bueno, creo que no hagan sonido y sus instrucciones Vale pues he traído llave de 12 para los tacos pequeños Luego esto para la rosca que miraremos a ver si será una 17 o 19 Y otra 17 de la barraca y otra plana para las ruedas traseras Y estas ruedas llevan posición que es esto que es más ancho Que se ve ahí para la parte interior como hemos puesto aquí Para que no pegue la rueda con el hierro Y seguimos montando Vale, podríamos montar las ruedas, los tacos Y ahora los filtros faltan Que van aquí y aquí Vale, esto nada se pone ahí para una llave pero la mano más que suficiente Y luego tiene estas mangueritas que vienen Que van aquí dentro supuestamente Que van aquí dentro de las ruedas, que van aquí dentro de las ruedas Vale, uno que hay El otro Y listo, vamos a ver que tal funciona A ver que ruido mete Compresor silencioso Bueno, vamos a probar el funcionamiento Va a traer el otro compresor Y bueno, no tiene mala pinta 100 litritos para poca cosa, para pintar Para hacer nuestro Audi Y ensanchar las aletas Vale, vamos a seguir Vamos a proceder a Ponerle en marcha A ver el ruido que mete Y de ahí pues Le vamos a Probar con otro compresor que tengo A ver si mete ruido más O mete menos ruido este Vale, pues es de compresor que tengo Está ya muy trallado Tiene mucha batalla Está más quemado que la pipa un indio Sujaitas tuning Audi Eso sí Y vamos a enchufar este Y a ver que tal mete ruido Joder La verdad es que no suena Nada, aquí las especificaciones Vale Preparamos y vamos a poner el otro Bueno, pues aquí está Madre mía, ni se me oye Y eso que es chiquitín Esto mejor Lo ha de un caballo No creo que sea ni medio caballo El segundo ruido mete Este es de 24 Está muy trallado y madre mía El ruido que mete Vamos a poner el otro otra vez Vale, va el otro Joder, es que se me oye Rastablar yo creo Pero madre mía Ni comparación Aquí vemos como carga Lo que no sé a ver Si será rápido o lento Bueno, estoy trabajando con él A la hora de pintar o lo que sea A ver si carga más rápido No sé Igual es poca potencia Pero bueno Todo es probar Y a ver Poco a poco Vamos viendo Vale, os pongo otra vez la prueba Que veáis Como funciona Vale Vale, ahí habéis oído este Y este le acabo de cargar Estoy mirando que Para pintar un coche O lo que sea Hombre, 100 litros Yo creo que sí dan Parando un poco Lo que sea Pero Vamos Yo le he puesto Sobre dos bares Ahí veis Dos y poco Para trabajar Para pintar un coche Yo creo que está bien Hombre, siempre es Uno con nueve Dos y pico Dos, tres Yo creo que Dos con cinco Yo creo que más de ahí No creo yo que Y le estoy dando Y por más que Pintas Mira Que no le da tiempo A bajar todavía Luego aquí Me imagino que se pueda Graduar Para ponerle Pues que salte antes Y mejor Así que nada Ya os contaré Qué tal va Está la marca Mother Power Tool Ya os contaré Cómo va No me pagan por esto Si digo que si va mal Pues es una puta mierda Pues es una puta mierda Así que nada Ya os contaré Cómo va Pues ahí está Sonando Nada De maravilla Bueno nada Si os ha gustado el vídeo Like Suscríbete Si te gustan los coches Suscríbete Si te gustan los coches Por si no se me ha oído Y dame un like